Y bueno, con respecto a los temas que estábamos tocando, yo fui uno de los que recibió amenazas, o sea, cuando yo fui, porque yo tengo a mi hijo que es persona de riesgo, yo tengo a mi mamá a cargo también, y bueno, decidí no ir a trabajar, porque nunca me citaron, en ningún momento me llamaron para trabajar, y en el día, uno de los días, en abril, antes que se cumpla la fecha, fui a entregar una nota para pedir mi licencia, y bueno, me estuvieron ahí un tiempo, no me recibieron la nota, y me pintaron los dedos, por eso, dice supuestamente, por romper el aliamiento. Y nosotros tuvimos que hacer una nota a mí, la policía me pintó los dedos a mí, porque yo voy a entregar esa nota, porque una nota, nosotros tenemos un periodo para entregar la licencia, que es hasta el 30 de abril, si nosotros no entregamos esa licencia, se pierde, eso lo tiene que hacer la encargada de la licencia. Yo me presento con una nota que hicimos para pedir la licencia, como sé, para agosto, me tuvieron ahí, que me tenían que esperar, que esto, que lo otro, y cuando salí afuera, me estaba esperando la policía, me tomó los datos, le digo que era para algo común, de rutina, después me hicieron la citación, y me pintaron los dedos por ese motivo. Después de todo esto, nosotros tenemos que hacer una nota, mandarla al correo, que eso nos sale plata, a nosotros nos sale más de 600 pesos, y el correo, la entrega, la... O sea, para nosotros no nos reciben las notas que nosotros... Los descargos que nosotros queremos hacer. Mirá, en mi caso tuve un premio y un castigo. Premio al sacrificio y a la dedicación del laboral, me compensaron con proporcionarme un tractor, me subieron de categoría, porque me tocaba en este año subir la categoría, y me regalan una categoría más. ¿No te la regalan? No, él sí. Él me dice que me da una... Esto es antes de la pandemia. Y me condiciona con que necesita que yo trabaje lunes y viernes, haciendo 10 horas, y los sábados también. Trabajando las 4 horas de la mañana, que hoy no se trabaja más los sábados. Que es muy acertado no trabajar los sábados. Llegado eso, bueno, ha llegado el paro en marzo, reclamando las diferencias salariales que tenemos, mi salario vergonzoso es de bolsillo de 21.400 pesos lo que figura en mi recibo de sueldo. Con el presentismo, que el presentismo va aparte. O sea que mi salario es de 18.300 pesos. El mínimo garantizado de bolsillo es 29.400 pesos, más o menos. O sea que tengo una diferencia muy importante. Me cuesta muchísimo día a día generar la buena alimentación a mis dos hijos, a mi señora. Entonces se te pone muy difícil todos los días. Y el castigo fue porque yo acaté una decisión propia. Nadie me dijo que tenía que ser paro. Eso simplemente, cansado de la situación, decidí a la medida de fuerza. Como propia, como mía. Es una lucha mía, no gremiar lo mío. Y, bueno, me castigaron, me sacaron el tractor, el plus de chofer, las horas extra, y me bajaron una categoría. La que me habían regalado. Condicionalmente, ¿no? Entonces, a nosotros 70 que tenemos, que estamos en el galpón, a todos nos pasa lo mismo. Es premio y castigo. Todo el tiempo. La que está encargada de la licencia, le pregunto correctamente, sabe que todos los años en julio yo tomo licencia. Porque vos en verano no tenés derecho a tomarte licencia en San Carlos Centro. No hay derecho. El único derecho es, en invierno, y tenés que ver si pueden dártela. O sea que, a mí me dijo que, no, la licencia tuya está perdida. A él le dijo lo mismo. Le volví a preguntar al día siguiente, no, hice un error administrativo. Así se maneja, así ya te veis. Así se maneja. Vos abrí la boca, te castigamos, te perseguimos. El ex intendente me persiguió a morir, nunca me pudo suspender porque nunca me encontró, según él, atorranteando, porque nos trata de negro, nos trata de burro. Los concejales mismos te lo pueden decir. y cualquiera de los empleados que están en la municipalidad le podés preguntar, me refiero a la gente que no está siguiendo o que está escuchando, le podés preguntar a cualquier empleado lo mal que la pasa el empleado con esta persona, con la que está de coordinadora y con el ex intendente. Es pésimo trabajar en la municipalidad de San Carlos Centro. y nosotros lo hacemos orgullosamente. de San Carlos Centro. de San Carlos Centro. de San Carlos Centro.